Chicos, este video está patrocinado por Logitech G, una marca de feriféricos gaming de alto rendimiento que uso y usan grandes jugadores profesionales. Recuerden que para poder explotar un gran talento necesitamos grandes herramientas. ¡A ver, a ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ojo! Ahí no me puedo meter porque Raíz está arriba. A no ser que yo les cancele el back. Bueno... Esperen, esperen, cierro acá porque... Bueno, acá hay una pila, menos mal porque acabamos de quemar una. ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado que si nos morimos todos, eso puede ser partida también. Vámonos a la verga, güey Llegó la, 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 la ¿Cómo se llama? La migra, la migra Muchachos El rey en 4 va para arriba, el rey en 4 va para arriba ¡No! ¡Ay! ¡La migra, muchachos! ¡No, córralo! ¡Corre, perro! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ah! Vamos a intentar pegarle ¡Ay! ¡Casi! ¡Gárrala, agárrala! ¡Oh, muchachos! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y me engancho! ¡La rey, poquen concha de la lora! ¡Póngame, culiao! ¡Oh, yo voy a morir! ¡Ya me puedo auto-silenciar los pies! ¡Oh, yo voy a morir! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, yo voy a morir! ¡Oh, yo voy a morir! ¡Oh, yo voy a morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Vamos galleta! ¡Roba de vida! ¡Sálvame! ¡No! ¡Ay! ¡Pero córralo! ¡Aaah! ¡Bzzzz! ¡Bzzzz! ¡Súper peligrosa esta posición! ¿What? ¿Are? ¿You? ¡Doink! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!